Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Yo siempre he tenido una vocación por dirigir. Cuando yo era niña, jugaba a la escuela con mi hermana y yo era la directora de la escuela y mi hermana la sentaba como alumna y a las muñecas de paso también la sentaba ahí como alumna. Entonces, ese tema de asumir el liderazgo, la batuta en la conducción de una institución parece que es una idea bastante recurrente en mi persona. A quien acabamos de escuchar es a Marianela Ledes, la primera presidenta mujer en la historia del Tribunal Constitucional del Perú. Han tenido que pasar dos siglos desde la proclamación de nuestra independencia para que, por primera vez, las mujeres sean las principales líderes en instituciones determinantes para el país. En los últimos años hemos podido ver cómo la representación femenina ha alcanzado los cargos más altos en el Congreso, en el Consejo de Ministros, el Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación, pero aún quedan algunas entidades en las que se debe seguir trabajando. Ledesma asumió la presidencia del máximo intérprete de nuestra Constitución en el 2020, cuando tenía 56 años, pero el camino hasta su nombramiento empezó en el patio de su casa como un juego de niñas. A medida que avanzaba, la jueza empezó a enfrentarse con los típicos obstáculos que antes impidieron a muchas de sus colegas alcanzar sus objetivos. Comencé a escribir algunos artículos en algunos periódicos y en aquel tiempo el entorno decía, bueno, esos artículos no los he escrito ella, los he escrito su papá. Pero eso no sucedía si otro colega, compañero, por ser hombre y escribía un artículo, era lo más normal. Pero si eso hacía una mujer, no me atribuían mis créditos, sino más bien a la obra de mi papá. Yo siempre he querido ser juez titular del Poder Judicial y he postulado todos los cargos, relatora, juez de prepaz letrado, especializado, superior y suprema. Y en todos he pasado los exámenes de conocimiento, pero en la entrevista personal no era de repente de simpatía de los evaluadores, que al final terminaba no siendo apta para ser nombrada. Considero que no era por un tema de deficiencia académica. Yo soy profesora ordinaria en dos universidades de gran prestigio en nuestro país, he escrito libros, volúmenes de trabajo, pero yo no me amilanaba, igual seguía postulando. Su perseverancia la hizo enfrentarse constantemente a un ideal de mujer con el que no estaba de acuerdo, pero que continúa muy presente en el sector público. Mayormente el estereotipo es una mujer debe ser dócil, debe ser complaciente con las ideas rectoras del momento. Entonces, cuando tú aprecias una mujer más bien que es cuestionadora, de plantear cambios, entre comillas, alguien que quiere revolucionar o transformar la situación del entorno, pues no se ve con mucha simpatía y más aún que sea eso enarbolada por una mujer. Y es ese precisamente el paradigma que Elvia Barrios intentó romper cuando inició su carrera como jueza, sin imaginar que tiempo después, a los 62 años, se convertiría en la primera presidenta del Poder Judicial. Yo empecé mi trabajo de la magistratura, por ejemplo, más allá de primero desempeñarme como empleada, como fiscal provincial adjunta. Y había determinado tipo de actividades porque trabajaba en zona de terrorismo y muchos consideraban que no podía desempeñar eficientemente, por ejemplo, una intervención en la que se hacía con la policía, ¿no? Y lógicamente demostramos no solo yo, sino otras mujeres que trabajamos en ese entonces que podíamos hacerlo y lo hacíamos bien. En el Perú son millones las mujeres que son impedidas de completar su proyecto de vida. Según estadísticas de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del 2019, el 52.7% de la población cree que las mujeres deben cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa antes que realizar sus propios sueños. Luchar y alejarse de esta expectativa es crucial para conseguir su desarrollo personal y profesional. El día de hoy las mujeres tenemos mayores oportunidades y también, lógicamente, mejor competitividad porque tenemos mayor acceso a tener una educación de más alto nivel. Precisamente porque a veces las mujeres, digamos así, dejamos de lado que se dice nos corresponde, que es el lado privado, el lado de la maternidad, el lado del cuido, etc., para darle más prioridad a nuestra profesionalización. Las experiencias de las mujeres que lograron enfrentarse a estos estereotipos se convierten en mensajes de resiliencia para las futuras generaciones, quienes ya empiezan a tomar la batuta. Requiere también que las mujeres asumamos ese compromiso, que también las mujeres, así como las que nos antecedieron, abrieron camino, también las que estamos hoy en estos escenarios de poder, podramos abrir camino, seguir abriendo este camino para las demás mujeres. Pero para esto, ¿qué se requiere? Se requiere la voluntad de las mujeres de emprender la ruta, de emprender el camino, que no es fácil. Por cierto, el camino es complejo, tiene muchas dificultades. Con más mujeres asumiendo el liderazgo del debate público, sus demandas tendrán mayores garantías de ser atendidas. La abogada Sandra Miranda lo explica así. La presencia de las mujeres en su diversidad ayuda a legitimar las decisiones que se puedan tomar desde los espacios públicos. ¿Por qué? Porque va a contar con su voz, va a contar con su perspectiva, con su mirada. Es una mirada desde la propia experiencia, que te brinda un enfoque completamente distinto del que pueda tener alguien que ha revisado un texto o que ha conocido un caso. O sea, lo está hablando la misma protagonista. Y una misma protagonista que puede venir de diferentes realidades. La meta es que estas nuevas oportunidades sean accesibles para cualquier mujer sin ser discriminada por su procedencia, idioma, clase socioeconómica, orientación sexual o cualquier otro rasgo que la identifique. No suele incluir a la mujer, sino a las mujeres en su diversidad, ¿no? Dentro de este debate, porque todas ellas tienen probablemente el género femenino en común, pero una serie de características adicionales que se intersectan y que son importantes para tomar en cuenta en todo debate democrático y pluralista. Trayectorias como las de Marianela Ledesma y Elvia Barrios marcan hitos en nuestra historia. La primera mujer en llegar a un puesto de mando que por años ha sido exclusivo para varones se convierte en una pionera, una referente que ayudará a que miles de mujeres que aspiran a contribuir con la toma de decisiones del país tengan un norte al cual aferrarse. Mientras más representatividad femenina tengamos en nuestros puestos, más voces serán escuchadas, más historias serán contadas y tendremos políticas públicas que consideren y respeten la diversidad. Tras 200 años de proclamada la independencia del Perú, el liderazgo de estas mujeres anuncia el comienzo de una nueva emancipación. Con la visión de las precursoras del Bicentenario, podremos fortalecer nuestra democracia. Mujeres de Cambio Es organizado por RPP Escucha más podcasts como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe